Muy buenas tardes a todos, vamos a continuar con la parte 4 de la clase de estructura y morfología bacteriana. Aquí estamos viendo la imagen esquemática de la envoltura celular de una micobacteria. Las micobacterias son importantes clínicamente sobre todo porque la especie micobacterium tuberculosis, como su nombre lo indica, es el agente etiológico de la tuberculosis, que como también ya lo habíamos comentado en las clases de laboratorio, la tuberculosis es una de las principales enfermedades infecciosas que afecta a la población mundial. De ahí la relevancia de conocer a grandes rasgos la estructura de las micobacterias. Y para entrar en materia, las micobacterias tienen varias diferencias. Una de ellas son los ácidos micólicos que estoy aquí mencionando, puntualizando. Estos ácidos micólicos están en la parte más externa de la envoltura celular, es lo que estamos viendo aquí. Y estos ácidos micólicos son lo que le dan una impermeabilidad muy importante a las micobacterias. Es por eso que tenemos que hacer una tinción especial, no se puede hacer la tinción de Graham. Tuvimos que hacer la tinción de Sill-Nielsen, como lo vimos en las clases de laboratorio, para poder teñir al microanismo debido a que estos ácidos micólicos la hacen muy impermeable. No solo la hacen impermeablemente a las tinciones, sino la hacen muy impermeable al medio ambiente en el que se encuentren. Debido a ello, es que las micobacterias naturalmente son muy resistentes en el medio ambiente. Otra estructura diferente que tienen las micobacterias al resto de los microanismos que habíamos visto en los videos previos es el arabinogalactano, que es toda esta estructura que tenemos aquí que estoy marcando. El arabinogalactano son carbohidratos que están por debajo de los ácidos micólicos, pero están por arriba del peptidoglucano, que en el caso de micobacterium, como cualquier otra bacteria que hemos visto hasta el momento, sí tienen su capa de peptidoglucano. En este caso tiene generalmente dos capas de peptidoglucano. Abajo del peptidoglucano está la membrana celular o la membrana interna o la membrana citoplasmática. Son sinónimos, es lo mismo. Y la otra estructura que tiene relevancia en el caso de las micobacterias es esta estructura que vemos aquí, el lipoarabinomanano, aquí que estoy marcando, que es esta estructura que va desde la membrana citoplasmática, cruza el peptidoglucano, cruza el arabinogalactano y llega hasta la parte más exterior del microanismo. Entonces, estas estructuras son propias de las micobacterias, no las tienen otros grupos o géneros bacterianos. Entonces, tenemos los ácidos micólicos, que están acá, el arabinogalactano y el lipoarabinomanano. Son tres estructuras que hacen muy diferente a la micobacteria. Estas diferencias estructurales también hacen que la bacteria se divida más lento. Obviamente, el microanismo tiene que sintetizar, tarda más en sintetizar todas estas estructuras, porque son más complejas, los ácidos micólicos, el arabinogalactano, el lipoarabinomanano, todo eso lo tiene que ir sintetizando para después armarlo en la envoltura. Y eso le genera tiempo. Entonces, la división celular de una micobacteria normalmente puede tardar por ahí de 20 horas, 24 horas, 18 a 24 horas en un rango, más o menos. Y eso es lo que tarda en dividirse una sola célula, de manera unitaria. ¿Por qué es relevante eso que interés tiene? Bueno, como tarda mucho en dividirse una sola célula, eso también sucede cuando está infectando en el humano. Las bacterias que tienen una tasa de división lenta, generalmente nos producen enfermedades crónicas o subagudas, que es el caso de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda. A excepción de que el paciente tenga un inmunocompromiso, pero eso ya lo tocaremos en otro momento, sobre todo en la temática de cuarto semestre. Sin embargo, lo que tiene que quedar claro es que estas características estructurales hacen que la bacteria se divida más lento y a su vez, cuando llega a infectar al humano, también la enfermedad progresa de manera más lenta. El periodo de incubación, que es el periodo en el que ingresa el microorganismo e inician los signos y síntomas, es mucho más largo, porque su tasa de duplicación celular es más larga. Y aquí tenemos imágenes de cómo se ven al microscopio. Estas son bacterias vacilares, tienen forma de bastón. Las podemos ver también en forma curva, de acuerdo, como aquí la estamos viendo. Acá estamos viendo otra forma curva, acá está más vacilar. Y acá estamos viendo otra imagen, donde aquí los vemos, casi todos tienen estructura vacilar. Aquí están un poco curveadas, acá tengo una bacteria curva, pero todos son vacilos. Estas dos tinciones, son las tinciones de, ambas imágenes son la tinción de Zinnilsen, estas imágenes son frotis directo a partir de secreción bronquial de los pacientes, donde hacemos la tinción y podemos estar viendo el microorganismo. Y mediante esta técnica de la tinción, en algunos casos podemos establecer que el paciente tiene tuberculosis. Entonces, esta es la tinción de Zinnilsen, esta es morfológicamente, microscópicamente, también se ve un poco diferente a un bacilograma negativo clásico. Y desde luego no se parece nada a un coco gran positivo. Bueno, en esta imagen esquemática, vamos a pasar a otro grupo de microorganismo, que también tiene una morfología bastante distinta a lo previo que habíamos comentado, y que clínicamente es muy relevante. Aquí estamos viendo, perdón, una imagen de esquemática del ciclo biológico de las clamidias, que es esto que estoy aquí mostrando. Las clamidias son bacterias que, por sus características, originalmente se pensaban que eran virus hace unos 50, 60 años. Uno, porque son muy pequeñas. Son desde 0.3 micras a un micrómetro, pero en su fase más pequeño, que es el cuerpo elemental, que es este que está acá, miden 0.3 micras, un poquito menos de 0.3 micras. Entonces, son muy pequeñas, casi del tamaño del virus más grande. Dos, no tienen peptidoglucano, no lo sintetizan. Entonces, es una bacteria que no tiene la mureína, la capa de mureína, el peptidoglucano. El hecho de que no tenga el peptidoglucano, tiene una relevancia en la terapéutica, ya que no podemos usar ningún antibiótico que inhibe la síntesis del peptidoglucano, que básicamente son todos los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactams. Tampoco podemos usar ahí la fosfomicina, que es un antibiótico que también inhibe la síntesis del peptidoglucano, aunque en una etapa más temprana en el citoplasma. Tampoco podemos usar glucopéptidos, por ejemplo, la vancomicina, que también tienen que ver con inhibición del peptidoglucano. Entonces, todo este grupo de antibióticos que destruyen, o más bien inhiben la síntesis del peptidoglucano, pues obviamente no los podemos usar en una bacteria que no tiene peptidoglucano. Entonces, las clamidias no tienen peptidoglucano. Antes de hablar del ciclo, ¿por qué son importantes? Las clamidias más importantes es Clamidia tracomatis y Clamidia neumonii. Clamidia neumonii puede producir una neumonía y Clamidia tracomatis produce varias cosas. Las más relevantes son infecciones de transmisión sexual. Puede producir uretritis, tanto en el hombre como en la mujer. Básicamente es en el hombre. En la mujer puede producir una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que es básicamente una inflamación de la matriz, del endometrio, se inflaman las trompas de falopio. También puede llegar a producir de manera secundaria artritis reactiva posterior a la infección. También puede producir infertilidad en las mujeres. Así que es una bacteria que puede producir bastantes enfermedades. Puede producir también algo que se llama linfobranuloma venerio, algunos serotipos específicos, que es en nuestra zona en particular, en la zona desértica, es poco común. También el linfobranuloma venerio es más común en otras latitudes. Sin embargo, la relevancia de clamidia, sobre todo la uretritis por clamidia y la infección asintomática en las mujeres. Las mujeres normalmente no tienen síntomas cuando están infectadas por clamidias. La relevancia es que la tasa de incidencia, o sea, el número de personas que está infectado, es muy alta en clamidia. Muy alta, voy a poner el parámetro aquí que tenemos cerca, que es California, el sur de California. En el sur de California tienen tasas de infección por clamidia de aproximadamente hasta 500 por cada 100 mil habitantes en algunos condados del sur de California. En el condado de San Diego, por ahí están casi en 500 por cada 100 mil habitantes. Si yo pongo un ejemplo comparativo, lo reportado para México de tasa de diabéticos por cada 100 mil habitantes, si mal no recuerdo, debe ser el dato de 2017, oscila como entre 170 personas diabéticas por cada 100 mil habitantes. Si yo lo comparo con el número potencial de infectados por clamidia, pues hay más personas que tienen clamidia, al menos en la medición que hacen en Estados Unidos. A lo que voy es que es una de las infecciones bacterianas más comunes de todo lo que existe. De ahí la relevancia de las clamidias. Regresando a la parte morfológica. Entonces, tenemos que todas las clamidias, clamidia trachomatis, clamidia neumonia, hay otro que se llama clamidia citachi, que produce también una neumonía, algo que se llama, el nombre nosológico de la enfermedad es citacosis, aunque es algo raro, es una zoonosis, se infecta por medio de aves, pero la citacosis es algo raro y también produce una neumonía. Clamidia neumonia es la más común de las clamidias que produce infección de vía respiratoria baja. Entonces, las clamidias tienen dos fases. Una fase que se llama cuerpo elemental, que es este de aquí, este cuerpo elemental, y otro que se llama cuerpo reticulado, que es este que estamos viendo acá, este de aquí. Ok, entonces, como es una bacteria que no tiene péptido glucano, obviamente, sería muy lábil a cualquier agente nocivo en el contexto, por no tener esa barrera protectora. Lo que evolutivamente hizo clamidia es vivir dentro de la célula huésped, por eso se pensaba que originalmente era virus. En otras palabras, es una bacteria intracelular obligatoria o intracelular obligada. Clamidia, para vivir y para que su ciclo biológico se mantenga, tiene que estar siempre infectando una bacteria y vivir dentro de ella. No puede adquirir los nutrientes directamente por sus mecanismos. Entonces, el cuerpo elemental, si vamos a empezar por la parte izquierda del esquema, aquí tenemos de este lado la membrana citoplasmática o la célula, y aquí está la membrana. Y lo que tenemos aquí es que el cuerpo elemental se está uniendo a la membrana para ingresar a la célula e infectar. Y aquí estamos viendo cómo ya la célula la está endocitando, se la está ingiriendo, por así decirlo. Una vez que el cuerpo elemental está adentro de la célula, se hace un fagosoma, esto lo están el fagosoma, el fagolisosoma, es lo que están viendo en inmunología, lo retomamos en cuarto semestre un poquitín. Entonces, una vez que ya se fagocitó y ese cuerpo elemental está adentro del fagosoma, ese cuerpo elemental se convierte en cuerpo reticulado. El cuerpo reticulado está un poquito más grande, de 0.5 a 1 micra, ¿de acuerdo? Y en esa vacuola, en ese fagosoma, el cuerpo reticulado se empieza a dividir y crea cuerpos elementales nuevos. Y estos cuerpos elementales nuevos al momento de que se consumen toda la energía, por así decirlo, de la célula, se liberan al espacio extracelular, aquí lo estamos viendo, y empieza el ciclo de nuevo. Y se regresa al infectar una célula nueva. Normalmente, la célula que albergó todo este ciclo biológico, al momento de que este cuerpo elemental sale, se muere. Normalmente deja una necrosis ahí detrás de su ciclo biológico. De ahí que cuando la infección por clamidia, sobre todo por clamidia tracomatis, puede llegar a producir bastante daño en el tejido, mucho daño tisular. Clamidia tracomatis también puede producir una conjuntivitis severa que se llama tracoma. Eventualmente, después vamos a ver fotos de tracoma, y pues hay en la inflamación en el tejido es muy severa. En la enfermedad pélvica inflamatoria que causa clamidia en las mujeres, básicamente lo que tenemos es abscesos adentro de la matriz o en las trompas de falopio o en las salpinges. Entonces, realmente produce bastante inflamación porque lo que está sucediendo a nivel celular es que la reproducción de las clamidias adentro de la célula terminan matándola. Y, como aquí vemos en esta línea del tiempo, esto es algo agudo, desde que ingresa hasta que sale de nuevo el cuerpo elemental y ya deja la célula prácticamente muerta, pasan básicamente dos días, o sea, es una enfermedad aguda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para identificar en el laboratorio las clamidias no podemos hacer un cultivo clásico porque como son bacterias intracelulares obligadas, para que puedas hacerlas crecer en el laboratorio se tiene que hacer un cultivo celular mediante y a ese cultivo celular, esas células huésped las tienes que infectar con clamidia. Así que, como eso es técnicamente complejo, técnicamente tardado, el diagnóstico rutinario de las clamidias es mediante serología o mediante diagnóstico molecular con PCR. Y aquí tenemos ya una imagen de una fotografía de microscopio electrónico y entonces en esta imagen aquí lo voy a poner en esta vacuola aquí adentro están todos estos puntitos que ven aquí bueno, esto de aquí son las clamidias todo esto que estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Aquí entre cuerpos reticulares y cuerpos elementales y acá en la imagen de la derecha ya se ve más claramente es una ampliación de esa misma vacuola y lo que tenemos aquí es un cuerpo elemental y acá el cuerpo retículo lo ven que está un poco más grande ¿de acuerdo? Que está dentro de este originalmente lo que fue el phagosoma ahí están dividiéndose las clamidias aquí el cuerpo fíjense aquí este cuerpo reticulado se está dividiendo para eventualmente depende de la fase en que se tomó esta foto si fue en la fase cuando ya está maduro digamos las clamidias pues el cuerpo reticulado se está dividiendo para eventualmente convertirse en un cuerpo elemental entonces son muy muy pequeñas las clamidias entonces recordar clamidias son bacterias intracelulares obligatorias no tienen peptidoglucano son muy pequeñas de .3 a .5 micrómetros de ahí que se confundían insisto previamente con con un virus y tiene dos fases el cuerpo elemental que es el que infecta inicialmente la célula después se convierte cuerpo reticulado que es cuando va creciendo termina su ciclo y luego ese cuerpo reticulado se divide se convierte de nuevo en cuerpo elemental y sale de la célula para infectar una célula sana nueva y continuar el ciclo biológico así es como funcionan las clamidias las clamidias no las podemos ver al microscopio normalmente para verlas directamente necesitamos un microscopio electrónica o se pueden ver de manera indirecta con algunas tinciones especiales aquí tenemos otra imagen de fotografía electrónica esto de aquí dejé el pie de figura porque aquí tenemos las clamidias aquí está le voy a poner un color voy a poner negro aquí tenemos la clamidia aquí tenemos otra clamidia aunque aquí no se ve lo voy a poner otro color para que se vean un poco mejor déjenme cambio el color aquí a ver si en amarillo si aquí se ve mejor clamidia acá está clamidia y lo que tenemos aquí son las vellosidades la mucosa por así decirlo de las trompas de falopio si se fijan son sumamente pequeñas las bacterias pequeñísimas las clamidias aquí en este caso tenemos una enfermedad pélvica inflamatoria la clamidia está allá dentro de la matriz infectando como decía hace un momento en el caso de las clamidias para poder verlas en microscopios que no sean electrónicos necesitamos un microscopio óptico necesitamos tinciones especiales generalmente son tinciones que un anticuerpo tiene pegado un floróforo para que el anticuerpo se una a la clamidia que es el antígeno y lo podemos ver floreciendo o también puede haber tinciones con algunos pigmentos que de manera directa tiñan las vacuolas más que las vacuolas intracelulares más que las clamidias bueno en esta imagen ya estamos viendo otro tipo de microorganismo que también tiene unas peculiaridades y estamos hablando de las micoplasmas micoplasma es otro género bacteriano que estructuralmente es distinto a lo que hemos visto de las micoplasmas la más importante es micoplasma neumonium déjenme cambio de color aquí otra vez entonces micoplasma hay micoplasma ominis micoplasma neumonia micoplasma genitalium hay muchas micoplasmas la más importante es micoplasma neumonia produce neumonía es la principal infección que afecta al humano en el caso de las micoplasmas micoplasmas porque son importantes son pequeñas también las células aquí estamos viendo a la izquierda una imagen directa de un microscopio electrónico todo eso es la célula bacteriana de acuerdo todo eso es micoplasma entonces micoplasma también tiene otra particularidad tampoco tiene peptidoblucano en su envoltura es otra bacteria que no tiene peptidoblucano e igual que clamidia por lo mismo no nos sirve ningún antibiótico beta-lactámico tampoco nos sirve ningún glucopéptido tampoco nos sirve la fosfomicina ni la bacitracina aunque la bacitracina básicamente solo se usa tópico de manera en la práctica del diario pero digamos es otro ejemplo de otro antibiótico que tiene que ver con la inhibición de la síntesis de de peptidoblucano que ya lo veremos después entonces clamidia perdón micoplasma no tiene peptidoblucano pero es una bacteria que puede vivir por sí misma no ocupa ser intracelular obligada entonces aquí hay una diferencia clamidia es intracelular obligada y micoplasma no de acuerdo no es una bacteria intracelular obligatoria micoplasma y tiene una característica muy peculiar en su membrana es la única bacteria que tiene esteroles en su membrana las arqueobacterias las arqueas también tienen esteroles pero ese es otro dominio entonces en el dominio de bacterias las únicas que tienen esteroles son las micoplasmas que eso es algo muy interesante y tienen una membrana citoplasmática trilaminar en lugar de la bicapa de fosfolipios clásica que que viene una biología que tiene una tenemos una membrana trilaminar con esteroles que eso es lo muy característico de las micoplasmas también son bacterias muy muy pequeñas generalmente llegan a una micra un poquito más grandes que las clamidias de acuerdo y en esta imagen que está a la derecha estamos viendo los cilios del epitelio respiratorio de acuerdo y la flecha indica donde está micoplasma realmente micoplasma sobre todo en esta se ve mejor es ese puntito que se ve ahí ese como pixel que vemos ahí adentro un poco más gris eso es la micoplasma entonces son bacterias sumamente pequeñas una o sea una micra es mucho más pequeño que el resto de las bacterias que oscilan de 2 a 5 micras de acuerdo entonces las micoplasmas también para poderlas ver directamente directamente al microscopio necesitamos un microscopio electrónico las podemos ver en microscopios de fluorescencia o en microscopios ópticos pero con son tinciones compuestas generalmente es un colorante que va unido o a un anticuerpo o un colorante fluorescente especial que se puede unir a la micoplasma sin embargo en un microscopio clásico óptico sin ningún sin ningún colorante especial no podemos ver a las a las clamidias las perdón a las micoplasmas las micoplasmas si pueden crecer en cajas de petri con medios que llamamos acelulares o sea un gel que no más tiene nutrientes como el resto de las bacterias sin embargo las micoplasmas a pesar de que son muy pequeñas se dividen lentamente entonces un cultivo de micoplasmas para verlas ahí crecer en el cultivo pasan aproximadamente siete días como una semana cinco o siete días en cambio una Escherichia coli por ejemplo en doce horas podemos ver macros pocópicamente ya las colonias entonces es una diferencia muy grande entonces micoplasma relevancia no tiene peptidoglucano tiene una membrana celular trilaminar son tres capas de membrana celular y tiene esteroles en su membrana celular es lo importante que hay que recordar estructuralmente micoplasma aquí vemos una imagen de la colonia de este es un acercamiento es un zoom que hicieron aquí pero así es como se ve en una caja de Petri las micoplasmas de acuerdo esto que está aquí aumentado a simple vista es como un milímetro más o menos son muy pequeñitas pero esto ya son colonias directo en un agar que es un agar especial el de las micoplasmas de acuerdo y otro de las de los microganismos que tienen estructuras algo diferente a lo que hemos visto son estas bacterias que están en forma de espiral o que llamamos espiroquetas en espiroquetas espirilos lo pueden encontrar de de varias formas al final a mi me gusta llamarle más espiroquetas son bacterias en espiral algunos autores si hacen algunas diferencias entre espirilos espiroquetas pero realmente para al menos para mi gusto personal es lo mismo entonces que tenemos con estas espiroquetas de las espiroquetas que infectan al humano que es el género treponema borrelia leptospira el más famoso y el más importante por número de infectados es el género treponema y de treponema treponema palidum que es la bacteria que causa la sífilis la sífilis al menos aunque no sean del área médica seguramente han escuchado el nombre de la enfermedad es una enfermedad venérea de transmisión sexual bueno esa infección de transmisión sexual la sífilis es provocada por una espiroqueta y las espiroquetas tienen una morfología también un poco diferente a el resto de los microorganismos por eso vamos a rápidamente verlas por aquí que tenemos aquí está la bacteria en espiral y las espiroquetas tienen una característica tienen flagelos aquí lo estamos viendo esto de aquí que aquí es el filamento axial este es el filamento de el flagelo pero el flagelo está embebido en una vaina externa o una envoltura externa entonces las espiroquetas tienen una envoltura externa que cubre al flagelo después viene el peptidoglucano mureína y después viene la membrana celular y esto de acá sería el espacio citoplasmático vamos a verlo en la siguiente diapositiva lo vamos a ver con más claridad vamos a ver otro corte transversal esta es una fotografía aquí a la izquierda electrónica de esta es una vista de un corte aquí se ve de manera longitudinal este es un corte longitudinal del microanismo aquí estamos viendo la forma espiral y esto que ven aquí son los flagelos es el endoflagelo esto es característico de las espiroquetas las espiroquetas como tienen el flagelo adentro de la envoltura realmente si las observáramos en tiempo real moverse estarían como vibrando se más que moverse por el flagelo externo vibran y se van como entre comillas arrastrando así es como se mueven las espiroquetas aquí tenemos un corte transversal las espiroquetas también tienen una característica longitudinalmente o sea son muy grandes pueden medir hasta 20 micras de longitud sin embargo su diámetro es muy pequeño es tan pequeño es una micra el diámetro en promedio una micra 1.5 micrómetros como su diámetro es tan pequeño también es difícil teñirlas con la tensión de gram no se pueden teñir y se ocupan tinciones especiales o diferentes a la tensión de gram aquí a la derecha estamos viendo ya una fotografía que es una microscopía de campo oscuro que se ocupa un microscopio de campo oscuro que es un microscopio especial y lo que estamos viendo en este caso vamos a ver si aquí se ve y aquí estamos viendo las espiroquetas ahí claramente la estamos viendo en su forma de espiral este es un treponema palidum que es la bacteria que causa la sífilis de acuerdo en el caso de los treponemas treponema palidum tiene algo muy muy característico no no hasta el momento no se ha podido cultivar in vitro los cultivos que se hacen para estudiarla son cultivos en vivo eso significa que se tienen que infectar animales para poder hacer que la bacteria crezca esto tiene que ver por el metabolismo del microganismo necesita estar infectando el tejido para poder adquirir los nutrientes de manera adecuada hasta el momento no se ha podido establecer un cultivo a celular en el caso de treponema y de hecho un cultivo celular donde pongas treponemas a infectar también no se ha logrado básicamente se tiene que infectar animales son conejos y ratones también se pueden infectar con los treponemas entonces aquí estamos viendo una imagen clásica esta imagen es una imagen que se tomó a partir de un frotis de una lesión que se llama chancro que es la lesión que produce la sífilis ya subsecuentemente veremos lesiones fotos de chancro sifilítico entonces que sucede aquí tenía el chancro es una úlcera genital de esa úlcera genital se colectó se hizo un raspado con un hisopo se colecta se hace el frotis y ese frotis lo teñimos para observar a las espiroquetas que son las que estamos viendo aquí de acuerdo todos son espiroquetas particularmente treponera palida y aquí tenemos otra imagen esquemática de cómo está constituido la estructura de las espiroquetas tanto borrelia como leptospira que ahorita vamos a ver en algunas imágenes tienen en general la misma estructura entonces que tenemos aquí esto que vemos aquí este filamento es el filamento del flagelo de acuerdo que enrolla por así decirlo a esto que se llama cilindro protoplasmático esto de aquí esto se llama cilindro protoplasmático ok esta es una estructura rígida por afuera de esa estructura rígida lo envuelve el filamento o el endoflagelo que es este y por fuera de ese endoflagelo está esa vaina externa que acá la vemos en el corte transversal en esta imagen de abajo que es un corte acá está longitudinal y acá está el corte transversal entonces tenemos de afuera hacia adentro la vaina externa que es esto de aquí después de la vaina externa esto que viene aquí son las fibras del flagelo de acuerdo aquí lo estamos viendo después viene el péptido glucano y después por adentro la membrana celular y acá el espacio intracitoplasmático de acuerdo entonces obviamente es una estructura o un arreglo de las estructuras bastante distinto al que habíamos visto previamente esa vaina externa es una vaina básicamente de carbohidratos es el principal biomolécula que está en esta vaina externa aquí tenemos otra imagen de esta es una borrelia acá estamos viendo la espiroqueta es una atención de GEMSA de acuerdo esta es de sangre periférica aquí están los eritrocitos de acuerdo borrelia o la borreliosis más importante es algo que se llama enfermedad de Lyme y es transmitida por por garrapatas muy parecido a la riquetsiosis de acuerdo es una enfermedad transmitida por vectores en en mexical es poco común la borreliosis de de Lyme eventualmente ya estaremos hablando posteriormente de de la borreliosis aquí ahorita lo que me interesa es que vean la imagen morfológica acá tenemos también una tensión fluorescente donde se pueden observar las espiroquetas acá tengo otro otra tensión de GEMSA ven como longitudinalmente voy a poner el negro longitudinalmente o sea son bastante grandes o pueden llegar a ser bastante grandes las espiroquetas entonces aquí también tenemos una paciente con borreliosis y aquí estamos viendo una leptospira las leptospiras son ahorita vamos a una imagen de fotografía electrónica pero aquí estamos viendo también como está en espiral está en forma como de una S más o menos en el caso de la leptospirosis aquí lo estamos viendo un poquito más más claro esta es una imagen de fotografía electrónica aquí vemos cómo está en espiral el microanismo y esto es lo que les digo como la forma de S generalmente así se ven las leptospiras la leptospirosis al menos en nuestra zona en Mexicali en los alrededores es muy rara la leptospirosis en el humano las leptospiras también infectan sobre todo a los perros es una zoonosis para infectarnos de leptospirosis en el humano generalmente nos infectamos con algún animal que está infectado ahorita no voy a ahondar mucho en la leptospirosis insisto quiero que nos enfoquemos de momento en la en la estructura de la morfología para terminar vamos a ver una imagen de las riquetsias las riquetsias son bacterias también que son intracelulares obligadas que en ese sentido se parecen a clamidia son bacterias intracelulares obligadas las riquetsias en esta tabla solo la puse para que veamos que hay muchas riquetsias no todas son riquetsia riquetsi y no todas son riquetsias del fiebre de perdón del grupo de las fiebres manchadas lo menciono en el caso de la riquetsiosis porque como bien saben Mexicali es una zona endémica de riquetsiosis son enfermedades raras casualmente en Mexicali básicamente desde el 2009 ya nos hemos convertido en una ciudad que constantemente hay casos de riquetsiosis sin embargo en el resto del país y del mundo las riquetsiosis son enfermedades raras no son enfermedades comunes entonces todas las riquetsias absolutamente todas bueno acá también viene anaplasma neoverlichia wolbachia todas estas aunque ahorita vamos a empujarnos en las riquetsias son bacterias intracelulares obligadas parecidas a clamidia sin embargo estas bacterias si tienen peptidoglucano tienen son intracelulares obligadas porque su metabolismo no le alcanza para adquirir los nutrientes directos del ecosistema necesita por así decirlo robarle nutrientes a la célula huéspede evolutivamente así creció y también son muy pequeñas en esta imagen las riquetsias por ser tan pequeñas son bacterias que oscilan por ahí del punto 5 punto 6 una micra son muy pequeñitas no las podemos ver en una microscopía normal óptica o usamos microscopio electrónico o usamos una microscopía con tinciones especiales que es lo que estamos viendo aquí aquí estamos viendo una tinción en un microscopio de fluorescencia y se usó un colorante que se llama naranja deocridina es un colorante que tiña las células pero también tiña las riquetsias este es un cultivo celular estas que ven ahí déjame cambiarle de color esto que ven aquí grandote son núcleos de células de endotelio a esas células de endotelio se las infectó y todos los puntitos que ven todos estos puntitos de aquí son las riquetsias todo esto que ven aquí todos estos puntitos son las riquetsias de acuerdo esta foto nos la facilitaron en en la CDC de Atlanta allá allá se les tomó foto y nos la le tomaron fotos le tomamos fotos ahí en el microscopio nos la facilitaron para efectos académicos entonces todo esto que están viendo aquí son las riquetsias esto es insisto una tensión fluorescente especial normalmente no las podemos ver bueno con esto terminamos la parte de estructura y morfología de bacterias el próximo video voy a subir unas tablas que vienen en el libro de Murray que tiene que ver con que enfermedades son provocadas por que tipo de bacterias y vamos a puntualizar las más importantes porque esas hay que aprendérselas así vamos a empezar a asociar los microorganismos con las enfermedades por ejemplo streptococcus neumonia produce neumonia clamidia neumonia neumonia etcétera de acuerdo entonces de momento hasta aquí video porque ya nos saludamos un poco y nos estamos escuchando en la próxima clase hasta luego